Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Recicla frascos de vidrio para hacer cosas útiles para tu hogar. Idea 1. Organizador de utensilios. Idea 2. Frascos para postres individuales. Idea 3. Almacenaje de frutas y vegetales. Idea 4. Vasos para cocteles. Idea 5. Servilleteros de cristal. Idea 6. Semilleros de vidrio. Idea 7. Lámparas de techo con frascos. Idea 8. Organizador de pulseras. Idea 9. Portarretrato minimalista. Idea 10. Jollero de frascos de vidrio. Idea 11. Base de lámpara con frascos de vidrio. Idea 12. Floreros colgantes. Idea 13. Kit de baño con frascos de vidrio. Idea 14. Veras aromáticas. Idea 14. Veras aromáticas. Idea 14. Veras aromáticas. Apriente y crea. Idea 15. Veras aromáticas.